Hola 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy vamos a conseguir la medalla de Death Hunt de Adopt Me Vamos a meternos a los portales para ver que hay que hacer aquí Estoy subiendo todas las medallas y aquí vamos a ver la misión Parece que esto tiene, ya veis, Collective 0 de 3 Ahora veremos que hay que hacer Y nos pone algo del Asia Egg, vale, de unas criaturas Así que vamos a poder conseguir esto, son tres portales los que tenemos que ir a conseguir Nos dice que uno de los cangrejos como que tiene una máquina, una parte de la máquina del tiempo Creo que hay que completar con una máquina del tiempo, por así decir Estaría bien que estos diálogos pues se saltaran Pero bueno, creo que tenemos que ir a por los cangrejos Así que pillamos el cangrejo y tenemos que recolectar tres Vamos a grabar todo, así que no sé si aquí vale, con esto ya vale Así que vamos a por más cangrejos, los tenemos repartidos por todo el mapa Y esto no sé si es para el Asia Egg, pero bueno, ahora veremos Porque igual también te da alguna diferente recompensa Aquí también tenemos otro, así que espero que vayan spawneando los cangrejos Aquí ya tendríamos dos de tres Y nos quedaría un cangrejo que voy a ir a por este de aquí No sé si para cada persona es diferente Pero bueno, vamos a por el tercer cangrejo Y no sé si esta es la primera misión de los tres portales Hay tres, pues no sé si ya completaríamos la primera Vamos aquí a dejar el tercer cangrejo Y parece que sí, las misiones son bastante fáciles Ya veis, así que vamos a conseguir aquí esto No sé si se puede saltar los diálogos, sí Vale, sí se puede Entonces, ahora ya tendríamos creo que la primera Esto, vale, es lo que nos ha dicho antes Perfecto, así que creo que con esto Ya tendríamos la primera parte No sé si hay que recolectarlo Perfecto, la de sí Aquí tendríamos la primera Vamos a por la segunda que sería esta La de invierno Y aquí a ver qué nos piden esta misión Bueno, primero que cargue Y creo que será algo parecido Son de los mapas que ha habido en el evento De eventos anteriores de Adovni Así que bueno, aquí no sé qué nos va a decir Nos dice otra vez tú por aquí, por así decirlo Y vamos a ver qué misión nos pone ahora Vale, no sé si tenemos que hablar aquí con el elfo o tal También, todas las medallelas estoy subiendo al canal Play, sí, vamos a jugar el challenge Que creo que es parte del evento Le vamos a dar a que sí Y no me acuerdo la verdad que era esto Porque este evento no lo fue Vale, creo que es adivinar dónde está Escondido Vale, la... esta, el engranaje por así decirlo Está en la caja del medio Así que vamos a intentar adivinarlo Aquí pasa a la derecha De la derecha pasa a ningún lado Porque no se ha movido De la derecha ahora sí pasa un poco a la derecha Y vamos aquí a abrir No sé cuántas rondas son Pero bueno, ya lo tendríamos No sé si aquí ya nos lo da Y no lo sé, la verdad Sí, lo he encontrado Vamos a seguir Porque creo que hay más rondas, por así decir Vale, ahora está en el medio Entiendo que cada vez será más difícil esto Vale, tenemos en la caja del medio La cual no se ha movido Ahora se va a la izquierda De la izquierda no se mueve Ahora Sigue... Aquí se va a la derecha Y no sé si de la derecha se va a mover más Y sí, aquí en la derecha Vale, perfecto Al parecer es fácil Supongo serán tres rondas No tengo ni idea Pero bueno, ya tendríamos otra Y nos dice One another Vale, pues vamos a... Sí, a otra ronda Lo tenemos ahí en el medio Perfecto Y de aquí en el medio se va a la derecha De la derecha a la izquierda De la izquierda al medio Del medio se queda igual Se queda igual al medio Y creo que sigue estando en el medio Perfecto Y creo que con esto ya conseguiríamos la segunda misión No estoy muy seguro ¿Nos va a hacer jugar otra ronda? Pues parece que sí Igual son cinco rondas Pero bueno, ya veis que cada vez está más difícil esto Entonces, aquí sería la derecha De aquí no se mueve De aquí otra vez al medio Sigue en el medio Sigue en el medio Se va a la derecha De la derecha a la izquierda Y creo que está aquí Vale A ver si no me equivoco Perfecto Vale Y no sé si nos va a hacer jugar otra ronda más Y... No lo sé Vale Ok Vale Y... Vale Perfecto Sí, creo que ya hemos conseguido la segunda de las misiones No sé si se puede saltar esto Sí Perfecto Que no me quiero comer mucho texto por aquí Así que ya tendríamos creo que la segunda Aquí no sé si se puede pillar esto La verdad Vamos al tercero de los portales Que esto sería las piezas para la máquina del tiempo La tercera estaría aquí De hecho aquí hay un reloj Y nos vamos al mundo de Halloween Perfecto Vamos a ver porque esta creo que es la de... Atravesar bien el camino Así que vamos a darle Y vamos a intentar saltarnos lo que más podamos Vale Y creo que seguir el camino Tal Pero no estoy muy seguro de cómo iba esta Ya veis aquí nos caemos Y empezamos de nuevo A ver Entiendo No he jugado este minijuego la verdad Tampoco me he fijado mucho lo que ha dicho Voy a ver un poco de nuevo lo que ha dicho Vale Tenemos que ir por la parte segura Vale Vale Entonces No sé si es por aquí No tengo ni idea la verdad De cómo va esto Porque hay bastantes velas Pero el camino iluminado Sería en teoría este Aunque en Epic Minigames Por ejemplo Se iluminaba el camino Vale Por aquí Vamos bien Y tendríamos ya dos Bueno Esto creo que no hay ningún tipo de prisa Pero entiendo que será pasar Alrededor de las velas No tengo ni idea Vale Hay algunas que se tambalean Esta no se tambalea Ah vale Basil se tambalea o no Perfecto Esta tampoco Y creo que esta tampoco Perfecto Objetivo alcanzado Ahora Creo que es la de Vale pues es la de la derecha Estaba dudando Vale y aquí tenemos De hecho Checkpoint Aquí Se mueve Yo creo que sigue siendo esta Esta tampoco Vale Entonces esta si se ha movido Pero bueno Entonces vamos para Alante Perfecto Aquí no se mueve Voy ahí Vale Perfecto Aquí No se Vale aquí lo hemos hecho mal Y vamos a seguir el camino Es ver si se mueven o no Igual es a la izquierda Sigue siendo izquierda Y tenemos Checkpoint Aquí es Arriba Izquierda Y ahora es De nuevo izquierda No se si es esta o esta Esta Una de estas dos Me la juego Vale pues es por aquí Ahora es por aquí Ahora es por aquí Y ahora recto Y ya conseguiríamos La tercera Y no se si nos dan Ya la medalla Vale la tenemos aquí De hecho nos teletransporta Y creo que con esto Vamos a conseguir La medalla Del evento De Adopt Me Vamos a ver Si la hemos conseguido Y Y Y No se si ahora hay que hablar Con Tom Si Nos da la medalla Ya veis Tenemos aquí la medalla Y conseguiríamos El evento De Adopt Me Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si no lo estáis Y eso es todo Adiós Adiós